Patricia Espinosa, hermana de Rubén. Buenas noches, Patricia. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Patricia, son ya muchos años y no sé, la evaluación que puedan hacer ustedes como familiares de este atroz crimen en donde hubo lujo de violencia, en donde ya existían además amenazas en contra de nuestro colega, de Rubén, y por eso se vino a la Ciudad de México tras sufrir estas amenazas y señalamientos y los miedos muy particulares que él había hecho también públicos, y sin embargo ahora sabemos que una persona que continúa en la Fiscalía de la Ciudad de México está relacionado, tiene parentesco, o tenía también en ese momento con quienes participaron, con los presuntos responsables. Pues sí, esta es una información que ha obrado en el expediente, siempre ha estado ahí. La situación es que nosotros no teníamos acceso como tal a este expediente, tenemos poco tiempo que pudimos obtenerlo, y así como los videos, y bueno, pudimos indagar un poco más allá de esta información, y ahora sabemos que este señor Luis Javier es suegro de Omar, uno de los sentenciados por el caso. Oye, Patricia, y la Fiscalía de la Ciudad de México ya se ha comunicado con ustedes después de, bueno, esta revelación pública hacia los medios, porque además increíble que no pudieran tener ustedes acceso al expediente, ahora que ven el expediente comparan este nombre, ¿les ha dicho algo la Fiscalía? No, miren, la Fiscalía de hecho tiene conocimiento por parte de nosotros que se le informó esta situación desde hace un año, en marzo del 2022, nosotros les comentamos esta información, y ellos solamente dijeron que los habían llamado a entrevistar tanto a Luis Javier como a Alejandro N., para saber si estaban vinculados, obviamente, pues ellos obviamente dijeron que no, pero que estaban supuestamente en su mayor disposición de aportar, y desde ese momento ya no hubo más avances, y ahorita no hemos tenido comunicación con la Fiscalía, o sea, esto es un hecho que ellos ya sabían, pero que nosotros decidimos hacerlo público en esta ocasión, y hasta el momento no ha habido una comunicación con la Fiscalía. Increíble, Patricia, que nada más, digan, bueno, dicen que no tienen nada que ver, y las investigaciones, y los teléfonos, y las llamadas, ya habíamos platicado en este espacio en diversas ocasiones con Alberto Arnaud, por supuesto, también después de que vimos el documental tremendo, estrujante, de toda esta investigación periodística, y que la Fiscalía no haga nada al respecto, Alejandro estuvo ahí, tiene llamadas, él hizo llamadas con los presuntos asesinos, el teléfono que él utiliza es el que está involucrado, ese teléfono lo portaba uno de los tres detenidos, entonces, supuestamente la Fiscalía indagó de quién era ese número, preguntando a unas personas que vivían cerca de su domicilio, y estas personas supuestamente refirieron que ese teléfono era de Alejandro, pero que lo portaba otra persona, uno de los detenidos, lo cual nos parece pues risible, porque no se trata solo de ir a preguntar a un vecino, es muy confuso que un vecino sepa quién trae el teléfono de quién, pero con esas declaraciones la Fiscalía pues se dio por bien servida, y ya no indagaron más allá, entonces, como tal, sí creemos que haya a lo mejor ahí un vínculo, porque además también, como mostramos, hay fotografías de Alejandro N., en una reunión con Abraham, que es uno de los detenidos, y pareciera que tenían una relación de amistad cercana, ya que esta fotografía pues se ve como de muchísima cercanía con otras personas más. Oye, Patricia, y les han comentado, a ver, cuando dices detenidos, ¿ya tienen sentencia? Sí, los tres tienen sentencia ya. Entonces, bueno, sabemos entonces que sí no son presuntos criminales, son criminales, fueron los homicidas materiales, los tres. Así es, los tres son materiales, incluso ya en las revelaciones justamente que se dieron gracias al documental de A Plena Luz, también logramos identificar que al menos hay dos participantes más que se trasladaban en los automóviles. Entonces, bueno, ahí está la duda, ¿no? No sabemos en realidad si una de esas personas que iba en ese vehículo pudiera ser Alejandro N. ¿Y sabemos algo más de los posibles o el posible autor intelectual? No, no, digo, eso pareciera que está muy lejano con las autoridades por justamente la mala investigación que han hecho, porque pues, a pesar de que han reconocido que hay otras personas más involucradas, pues tampoco las han buscado, no han indagado más allá, y bueno, esto nos hace ver que entonces los autores intelectuales pues están muy lejanos de ser reconocidos. ¿Qué esperar en estos momentos, Patricia? ¿Qué exigir? ¿Qué le dirías a las autoridades capitalinas, a la fiscal Ernestina Godoy o pues al presidente de la República? No sé, no sé si han acudido a otras instancias a dónde ir. Pues realmente cuando Claudia Sheinbaum estaba como jefa de gobierno, incluso ella dijo públicamente que tendría una entrevista con nosotros y un acercamiento para que el caso se resolviera, sin embargo, este acercamiento jamás se dio, jamás tuvimos una entrevista, una reunión con ella. Pues a la fiscal Ernestina Godoy decirle pues que cumpla con la promesa que hizo, ella dijo que en un año resolvería el caso después de que se publicó el documental y pues eso fue en diciembre, entonces le quedan pocos meses como para dar solución al caso, sin embargo, la verdad es que el trabajo es deficiente, a pesar de que ella a veces ha insistido a las personas que trabajan con ella que deben de aportar, que deben de investigar, finalmente la verdad es que ha sido a cuenta gotas y pese a que se les ha dado muchísima información de aquí para allá, pues ellos no han hecho uso de ella y pareciera que la están guardando en un cajón. Y pues al presidente Andrés Manuel López Obrador pues pedirle que finalmente tiene que empujar estos casos porque bueno, el caso Nervarte fue emblemático en la Ciudad de México y se habla mucho de que se apoya a las víctimas, que la víctima primero, pero en realidad nosotros no lo hemos visto ni en este gobierno ni en los anteriores. Patricia, y por lo pronto entonces este elemento de todo este caso que vale la pena ver, analizar, por supuesto, para quien tenga la oportunidad de ver el documental en donde hay una descripción muy puntual de todo lo sucedido. Sobre este funcionario de la Fiscalía, ¿sigue en activo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México este funcionario? Sí, hasta ahorita tenemos registro de que sigue en activo ya que él hizo una declaración. Entonces, como es pública, se pudo indagar que él hizo esa declaración y que pues me parece que hasta marzo de este año él estaba en activo. Ahorita la verdad es que nos parecería muy sospechoso que en julio no lo estuviera, ¿no? Entonces, hasta donde tenemos conocimiento él sigue en activo. En caso de que no fuera, bueno, la Fiscalía tendría que responder por esta situación pero también saber en dónde se encuentra porque su trayectoria ha sido pues trabajar a lo mejor en diversos aspectos pero siempre en el gobierno. Y además de tener este vínculo con su hijo Alejandro cuyo teléfono fue utilizado por uno de los criminales además es o era suegro yerno de uno de los asesinos ¿cuál es esa relación? Sí, él era suegro bueno, no sé si siga siendo pero me parece que ya no era suegro de Omar de uno de los tres asesinos e incluso tenemos entendido que se casó con una de sus hijas pero que además tienen una pequeña o sea digamos que es el abuelo también de la hija de Omar bueno, increíble que existan estos vínculos además así tan directos que no se han investigado a profundidad pero además de alguien que trabaja en el lugar que tendría que investigar en donde se encuentra toda la investigación de este multihomicidio que como lo comentaba atroz en donde hubo además bueno, horrores inenarrables vamos a ver qué dicen las autoridades de la fiscalía y no sé si además apunten hacia Veracruz algunos de los hechos o de las de las investigaciones dentro de la investigación que tiene la fiscalía algunos de los datos que ellos tengan pues hasta ahorita la verdad es que la línea de Veracruz ha sido la más olvidada la fiscalía no se ha interesado por indagar tanto siempre hemos dicho que no sabemos a quién protegen qué esconden o qué le temen pero la verdad es que no dudaríamos que hubiera una relación puesto que bueno siempre hemos pensado también que y lo sabemos que nadie Rubén salieron pues huyendo desplazados forzosamente por todas las intimidaciones que tenían allá en el gobierno de Javier Duarte e incluso estando presente también Bermúdez Zurita quien sabemos que ha ejercido muchos actos de violencia contra los periodistas en Veracruz entonces bueno no dudaríamos que entre colegas pues apoyaran para ejecutar estos actos sin embargo pues tampoco lo podemos afirmar justamente porque la línea Veracruz ha sido la menos investigada Patricia muchísimas gracias por la información vamos a estar muy pendientes si nos lo permite sigamos en contacto y les mando un saludo a ustedes a todos los familiares que también también son víctimas de toda esta violencia gracias gracias Patricia muchas gracias buenas noches buenas noches chau chau Gracias por ver el video.